Tal vez le gustan más películas de ciencia ficción, señor Kiryu. Steven Spielberg de ciencia ficción, ET, la hizo antes. ¿Es ET o Encuentros en la tercera fase o alguna de esas? Ah, es verdad. Kiryu-chan, ¿no conoces AT? Y ahí salió el campo ese de protección de los EVAs. La del niño que va en bici con un alien y le vuelan hasta la luna. Claro, claro que he oído hablar de ella. Sí, lo ves, sabía que hasta tú habrías oído hablar de esa. No es para tanto, en serio. Aunque sí que es verdad que he sido número uno de las taquillas de todo el mundo. Desde luego. Ese es un chupapijas.